es carita de ver la nueva pesadilla de los Yankees de Nueva York en otrora el señor David Ortiz fue la pesadilla de los Yankees años después ahora es deber observen y hagan sus comparaciones fíjense ustedes los Yankees no han ganado ninguna de sus últimas siete series increíble no han ganado partidos consecutivos desde el once y doce de junio tienen un récord de seis ganados dieciséis perdidos en sus últimos veintidós juegos si a eso le sumamos la actuación pobre de todos sus lanzadores relevista Clay Halls no ha salvado un juego desde el nueve de junio no ha tenido oportunidad han perdido muchísimos juegos y eso que los Orioles de Baltimore dieron todavía una leve ventaja porque perdieron algunos juegos ayer el último de la serie con Boston Carita Deber dos veces para la calle mi opinión no debió haberle conectado ese honrón a Luis Gil que dicho sea de paso fue lo único agradable agradable de ese juego las noticias de la recuperación de Gil son positiva lanzó seis innings y dos tercios poncho a nueve se perdió esa actuación los Yankees no batean el señor Soto está bateando menos de doscientos esa es la realidad no solamente de bases por bola vive el hombre ahí se las dejo analicen vean los números de Soto en los últimos encuentros fíjense ustedes de treinta y siete ocho con trece bases por bola ok su OPS es alto pero si Soto no comienza a dar palo yo creo que los Yankees van por mal camino de nada sirve de que tú endereces tu cuerpo de relevo de que hagas ajustes si esa dupla no funciona soy de los que piensa que a estas alturas del juego después de haber probado a golpe en el primer puesto ahora al novato Rice yo creo que ya es hora de hacer un ajuste necesario y probar al señor Juan Soto como primer bate segundo bate el juez y tercer bate Alex Verdugo esa es mi opinión no sé qué opinan ustedes ahora sigamos John Verdi se recuerdan a John Verdi en cualquier momento estará en play se dice que los Yankees necesitan un tercera base se dice que necesitan un primera base incluso se habla de la receptoría se habla muchas cosas el hecho es que una cosa es lo que los insiders opinen escriban para sus medios otra cosa es la realidad nosotros que vemos juego a juego y estamos en presencia total con Yankees de Nueva York mi opinión y siempre lo he dicho por esta plataforma es que los Yankees están comprometidos económicamente los Yankees esa es la cruda realidad no tienen dinero y los Yankees tienen un defecto de fábrica que no quieren exponer a sus prospectos por cambios con peloteros de envergadura ustedes dirán cómo es posible que viviendo una crisis los Yankees no estén pensando en adquirir a un Vladimir Guerrero jugadores que cambiarían la filosofía ofensiva de los Yankees en este momento ahora ustedes creen que a Vladimir lo van a sortar por un prospecto y dos jugadores de medio pelo o incluso dos prospectos no lo creo hay que ser realista la única realidad que tienen los Yankees es que a lo largo de todos estos últimos tres cuatro años han hecho malos negocios han comprometido sus arcas casos trillados Frankie Montas Donaldson Hicks toda esa gente ha pasado por los Yankees sin pena ni gloria y se ha llevado millones de dólares vamos a seguir con esa filosofía en primer lugar tienen que darle la oportunidad a Ben Rice Ben Rice que es un jugador que ha demostrado que puede estar a nivel de grandes ligas ya en estos momentos amén de su actuación de los tres honrones ya antes de esa actuación ya ha demostrado una personalidad para jugar un hombre con demasiada carisma un Yankee fíjense ustedes lo que yo siempre digo lo ingrato del público Yanquista hace nueve días se le abuchó por una jugada infantil un error ese muchacho probablemente estuvo días sin dormir las redes sociales lo volvieron añicos todo fue en contra de ese muchacho días después ya ustedes saben lo que hizo ese mismo público que lo abuchó lo aclamó y lo pedía y así es el público Yanquista no le podemos pedir que cambien tienen esa actitud toda una vida ahora Ben Rice tienen que jugársela con Ben Rice tienen que darle la misma oportunidad que le dieron a Anthony Volpe hay que ser claro con ese tema si tú a Anthony Volpe fue tu proyecto el año pasado ¿verdad? y los números que puso y los premios que obtuvo obtuvo guante de oro estuvo en la conversación para novatos del año y fíjense ustedes cómo va esta temporada ha superado los números con crece está pasando por un bache sí pero es que ya Anthony Volpe está consolidado como el señor esto de todos los días de este equipo por qué no darle esa misma oportunidad a Ben Rice Anthony Rizzo no nos caigamos a mentira Anthony Rizzo ya lo dije no vuelve Anthony Rizzo no va a jugar con Anthony Rizzo ocurrió que el interés de los Yankees por su guante dejó de existir ya Anthony Rizzo no era el otrora guante y otrora jugador de los cachorros de Chicago igual pasa con Lemejo los Yankees tienen que tomar una decisión ya con DJ Lemejo DJ Lemejo significa un out que tú estás regalando todos los días DJ Lemejo no corre DJ Lemejo no batea solo fildea y tú no puedes tener a un jugador que te cobra más de 15 millones de dólares para puro ese rol ya con Grishon tienes basta y sobra en esos dos jugadores no hay 200 de averaje en esos dos jugadores Grishon y Lemejo hay más de 20 millones de dólares dinero que tú pudieras utilizar y pagarle a cualquier jugador élite para jugar la tercera base ejemplo de los Rockies de Colorado el mismo Turner que es un viejito pero garantiza y está bateando tú lo puedes tener la mitad de la temporada a un precio asequible y te resuelve mientras el año que viene inventas a quién vas a contratar porque la prioridad de los Yankees debería ser Soto todo pasa por Soto ahora si tú tienes a Verdi que está a un nivel asequible en la tercera base y que te garantiza por lo menos te puede garantizar más de 10 honrones en lo que resta de temporada impulsar unas carreras el equivalente que pudiera hacer cualquier tercera base que tú traigas del mercado porque no vas a traer a Arenado no vas a traer a Chagman tienes que buscar a un tercera base acorde a tus necesidades Verdi es ese tercera base roba base yo pienso que en la tercera base no nos hagamos muchas ilusiones yo pienso que los Yankees están pensando en Verdi si traen a un tercera base que van a hacer con Verdi que van a hacer con Oswaldito Cabrera que van a hacer con Gleyber Torre todo eso es un disparate un despelote total organicemos el infil de los Yankees en la actualidad es uno de los peores infil de las grandes ligas un novato Ben Rice que todavía está en desarrollo vamos a darle la oportunidad sí pero que no ha puesto números todavía tiene poco este juego segunda base Gleyber Torre ya ustedes conocen Gleyber Torre su desempeño en la segunda base el único que da una estabilidad es Volpe en la tercera base entra uno sale otro no hay estabilidad tú no vas a ganar un campeonato con esa inestabilidad que tienes en el infil en donde si hay una estabilidad aceptable es en los jardines con la crítica respectiva Aaron George no debería jugar el setter fir pero dada la circunstancia se está asumiendo ese riesgo volvamos al infil si dejamos a Ben Rice como proyecto de este 20-24 yo compro esa idea en la segunda base es donde debería existir el cambio si tú tienes a Osvaldito Cabrera que puede jugar la segunda no lo piense busca a un segunda base por ahí está sonando India vamos a ver y comparemos los números de Jonathan India con Gleyber Torres ahí está en pantalla analícenlo no lo superen nada fíjense ustedes es lo único que supera Gleyber a India es en Honrone que Gleyber tiene 8 India tiene 6 pero en todo lo demás es superado Gleyber tiene que salir de los Yankees y no es porque lo diga yo es porque ya su tiempo en los Yankees terminó si tienen dos dedos de frente busquen un cambio por lo que sea porque no vas a dejar escapar si no vas a firmar a Gleyber de gratis busca por lo menos un prospecto mediano o un pitcher zurdo o lo que tú quieras pero tienes que cambiarlo te vas a quedar sin segunda base ¿qué vas a traer en la época de cambio? India sería una buena opción otro que es mi preferido Luis Rengifo puede jugar la tercera la segunda y probablemente los jardines pero en la segunda es donde garantiza más batea más de 300 ese es el primer bate ideal para el equipo de los Yankees busquen a Luis Rengifo y solucionas dos problemas en uno otro que debería entrar a los Yankees y no como dicen por ahí como un relevista no el señor Tanner Scott ahí están sus números cansado se me va a secar la garganta de solicitar mesura a los Yankees traigan a ese jugador hagan todo lo humanamente posible pero tienen que traer a un compañero de Clayton es un cerrador zurdo que puede complementar con la actuación de Hall que dicho sea de paso va a sus segundos juegos de estrella hecho el loco mucha gente critica a Hall pero Hall es buen cerrador yo siempre he dicho que su rol no es el cerrador su rol es pero si están utilizándolo como cerrador y está garantizando mal que bien deberían dejarlo los Yankees si no hacen cambio no van para el baile en la receptoría dejen quietos a esos dos receptores olvídense no que no hacen un nada o que no no son buenos guantes batean se le pide tampoco tú vas a querer a May Piazza en la receptoría o a Real Mutu pero tienes a esos dos receptores aparte otra cosa Ben Ray también es receptor o sea Ben Ray en la primera en un hipotético Jonathan India que te cambiaría todo o Rengifo en la segunda ya ese equipo agarra otro nivel porque está insertando en el orden bien sea sexto en el caso de India pudiera ser primer bate también Rengifo estás reestructurando tu equipo vuelvo y repito es mi humilde opinión rumores muchísimo más más o menos la tercera incluso y Urchela pudiera ser también en la tercera yo no estoy muy negado a esa idea de Urchela me parece que si llega Urchela a los yanquis también colaboraría Urchela ya fue un yanqui fue probado puede alternarse en la primera base en la tercera base no hay problema es mi opinión otra cosa Soto ya hablamos de Soto tiene que levantar la producción las bases por bola son indispensables en el juego pero tiene que batear más tiene que producir porque no solamente de bases por bola vive el hombre para cerrar el juego de las estrellas están todos los que están o falta gente nunca es absoluto nunca es completo siempre hay crítica como por ejemplo fíjense ustedes este cuadro el señor Christian Walker que no está en el juego de estrellas en comparación con Alonso si ahí tienen la comparación tiene mejores números por mucho el señor Carlos Correa comparándolo con Lindor ahí tienen también esas comparaciones para que ustedes hagan sus análisis y bueno el juego de estrella para muchos es un logro para otros probablemente no tanto sería como un fin de semana largo para descansar brazos para descansar mente sobre todo pero pienso que hay muchos equipos que después de esta pausa van a estar recibiendo cambios los yanquis ya análisis previo otra cosa el señor Efro excelente relevista está a la vuelta de esquina el señor Hamilton estos dos lanzadores son fundamentales para la estructura de el golpen yanquista amén de Lutri Vino que no se sabe todavía a ciencia cierta en qué fecha vendrá a mí me gusta mucho ese lanzador porque es un un tipo que en su momento fue cerrador y era muy efectivo lo físico siempre a veces está molestando el señor Stanton increíblemente necesitado en estos momentos fíjense ustedes la mala suerte a veces de los peloteros y de equipo Stanton criticado por muchos ponches horrible sobrevalorado diez mil cosas que tú puedas decir lo cierto es que estaba en medio de una temporada muy que muy buena a los niveles de Stanton y en estos momentos un Stanton hace falta o ha hecho falta los Yankees ya no se pueden dar el lujo de perder tantas series hace rato que no ganan una serie ahora van a Tampa después de perder con Boston una humillación total en Boston y en Nueva York ahora van a Tampa con su archirrival nunca le ha ido bien a los Yankees en Tampa y después de esta debacle jugar en Tampa no es un gran aliciente les participo allá estaré el martes en Tampa visitando el Tropicana Phil y llevándoles imágenes del encuentro entre Yankees y Tampa veremos cómo sale parado de Florida el equipo de Nueva York si no haces los ajustes si no haces los cambios y cambias esas actitudes mal creadas de algunos peloteros por ejemplo el señor Carlos Rodón y el señor Stroman eso es para hacer otro programa pero la química también parece que está afectada cómo es eso de que ahora cada vez que lanza Rodón es un show cómo es eso de que Stroman que para nadie es un secreto que es un jugador temperamental ¿verdad? está con esas alaracas y esos show los Yankees no son un equipo de show los Yankees no deberían permitir que personas como Rodón tengan esa actitud y él no quiera salir y bueno y tomé esa vocería Stroman ya parece que el juez le dio su dosis de ubicatex y por último el juez tiene que asumir su rol de capitán un mitin si es que ya no se ha dado estilo Lindor fíjense ustedes cómo está jugando los MEP después de ese famoso mitin que ubicó al equipo y que lo estremeció los Yankees deberían estar en esa misma tónica se ha dicho muchas veces que Aaron Boone es como una madre para ellos a veces la mamá consiente mucho a los jugadores y permiten malcriadeces me despido espero que el video haya sido de su agrado suscríbanse a mi canal cada día somos más agradezco nuevamente a la zona del honrón por invitarme domingo tras domingo a las nueve de la noche excelente programa la zona de honrón ahí dejo todas sus redes sociales este domingo estuvo un se me escapa el nombre un señor mexicano muy bueno ahí están sus redes sociales también para que lo apoyen la zona de honrón excelente cada día creciendo más y las plataformas uniéndose la colaboración es indispensable en la unión siempre ha estado la fuerza que vive el béisbol chao nos vemos Gracias.